A veces el amor se da y uno siente que quedan algunas cosas por hacer, por decir, por sentir, todavía. No me pidas que me vaya todavía, tengo tanto para darte todavía, dame tiempo que me quedo tan herida, necesito que me quieras todavía. No me pidas que te olvide todavía, si te siento entre mi cuerpo todavía. Me enseñaste que volar era la vida, no me dejes sin tus alas todavía. Yo seré tu página mejor y tú serás mi héroe salvador. Y sentirás que un corazón valiente es solo aquel que siente que vive por amor. Yo seré tu cielo más azul y tú serás mi sol abrazador. No dudarás cuando al cruzar el puente me busques y te encuentres. No me pidas un adiós adelantador. No te vayas, no te vayas, no es el día, no equivoques la salida. Faltan besos y caras todavía. Yo seré tu página mejor y tú serás mi héroe salvador Y sentirás que un corazón valiente es solo aquel que siente que vive por amor Yo seré tu cielo más azul y tú serás mi sol abrazador No dudarás cuando al cruzar el puente me busques y te encuentres Y al fin seremos dos Y allí por fin seremos dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!